Autoridades locales siguen deteniendo a presuntos narcomenudistas que, para ampliar su capacidad de venta, operan en grupo en diversas partes del Estado. En esta ocasión, fueron tres los sujetos detenidos que son acusados de dicho delito. De acuerdo al reporte emitido por la Fiscalía General del Estado, Enrique de la Paz González de 28 años, Ulises Uriel Delgado Velázquez de 26 y Derian Adrián N. de 16, fueron ya vinculados a la Comisión de Delitos contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo. El parte ministerial indica que los presuntos delincuentes realizaban sus actividades ilícitas en la zona centro de Gómez Palacio, y fue justo en la calle Allende donde los agentes ministeriales los detectaron en actitud sospechosa, por lo que se les hizo una revisión. Entre sus pertenencias, tenían 69 envoltorios con marihuana y 20 con cocaína, mismos que portaban con fines de venta, de acuerdo a las primeras investigaciones. Ante ello, los tres fueron trasladados a la capital del Estado para que se siga el proceso bajo la modalidad de prisión preventiva, dada la gravedad de su delito. Será el centro de operación estratégica el que determine su situación legal. En lo que va de 2015, suman 396 presuntos narcomenudistas detenidos en la entidad, que sumados a los capturados el resto del sexenio, hacen un total de 1.751. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.